Me gustaría que tengan en cuenta antes de entrar a una cancha de speedball, más que nada. Esto les va a servir al nivel de record y al nivel personal de ustedes. Para todo tipo de situaciones de paintball. Primero, el más importante dato es la máscara. Lo primero que vayan a encontrar en su vida cuando juega el paintball es una buena máscara. La marcadora, pueden probar, pueden habilidad, pueden hacerlo de esquina. La marcadora, todas tiran igual. Sinceramente, lo que le digo a todo el mundo es que no es el arco, sino el indio, el que se maneja el arco de la fecha. Vos podés tener una firma 98 y jugar como los dioses y hacer destrozos en todo el lado. Podés tener la mejor marcadora del mundo. Capaz que alguna diferencia puede ser a nivel de tiro, pero si vos no juegas bien, no importa. Una buena máscara es lo primero que tienen que hacer. Lo mejor que pueden hacer es comprarse la mejor máscara que puedan, que el dinero les pueda dar. La más cómoda, la que les sirva para todo tipo de situaciones. Y que pueden utilizar también un lente amarillo. Lente amarillo, no sé si hubiera alguna vez los locos que hacen tiro práctico. Es el tipo de lente porque mejora los contrastes. Se ve bastante mejor. No es porque se mejore la visión, sino porque se ven mejores contrastes. Se ven más gordes, se ven otra. Otros vidrios de costura, ese tipo de reflector, que da capaz que para lo más lindo, si le guste andar dolente como anda aquel, tirando fachata, está todo bien. Podés hacerlo. Si quieren eficiencia, 100%. Y la buena, le habitan buenas cosas. Y menos la más. Bueno, hay distintos tipos de marcadoras. Ya ven todos, ya conocen la mayoría de las marcadoras electrónicas. Las marcadoras electrónicas, lo que tienen distinto a las marcadoras mecánicas, es simplemente la consistencia principalmente. Y después me importa mucho si es semi, automático, ramping, lo que sea. La idea general, cuando quiero que yo que aprenda a alguien, es si van a tirar bolitas, no hay que tirar 800 pelotitas en un segundo. Contrar una pelotita y que vaya bien direccionada, y vaya en el momento justo, es usar la cabeza antes del gatillo. Vamos a tratar de entender eso. Muchos dicen, ah, porque el estilo gasta mucho, gasta mucho a nivel competitivo. No te metes en una cancha nuestra y nosotros no gastamos tanto. No estrenamos, tratamos de no gastar ni siquiera un loader. Ahí me ha pasado un campeonato que si entrás a la cancha, está mal configurada la marcadora, no está en el modo, apretás tres, cuatro veces y se te pone atirado automáticamente. A veces están semi y entras y gastaste un loader nomás y terminó el partido, capaz que ganaste, capaz de perdiste, pero... Sacaste por lo menos una persona, dos, con un loader. Hay locos que entran a la cancha con trece pods, se tiran atrás de inflar y taca, 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 y olvidate. No es así, el pelot no es así. Cuando mejor seamos a nivel físico, a nivel intelectual, mejor. El dinero no tiene por qué formar parte de este tipo de juego, no es así. Más que nada, primero la expresa física. No tirar mucha pelotita. Bueno, nada, quisiera que se pararan todo, vamos a hacer un recorrido medio tranqui para que entiendan un poco cómo es la cancha por dentro, con qué cosas se van a enfrentar. Y bueno, vamos a hacer un poco de posturas básicas, cómo nos paramos nosotros, la forma más cómoda, más eficiente y económica a nivel físico de hacerlo. Y después vamos a hacer movimientos que son básicos, que tienen que tener los bien básicos, que siempre que vayan a entrar a la cancha se van a enfrentar con estas cosas que tienen que llegar a un punto que no van a hacer automáticamente. Los cambios de mano, saber arrabillarnos bien, saber pararnos bien, saber no dejar el todo para afuera, saber estar apoyados en una posición lo suficientemente cómoda para movernos lo más rápido posible. Viene una pelotita y tenemos que estar bien atentos y físicamente tenemos que estar bien apoyados para poder tener la capacidad de esquivarla o por lo menos tenemos que cambiar de inflable o tenemos que cambiar de posición. Estamos preparados en todo momento, tener la posición física lista para poder salir y estar cómoda. ¿Está? Bueno, vamos a bajar un poco. Le vamos a bajar un poco. Lo que puede servir para el re. Vale, vale. Marquez. ¿Para acá? ¡No! Bueno, en el speedway hay cuatro posiciones básicas. ¡No! El back, ya, les hablo en inglés porque lamentablemente de los Yankees son los que tienen la posa en esto, nos encantaría tener a otros la posa, pero económicamente, socialmente y gubernamentalmente no tenemos la capacidad. Los gringos le dicen los backs, nosotros utilizamos los backs, puede ser el fondo, puede ser el fondo derecha, puede ser el fondo izquierda. Cuando están jugando al paintball, sea lo que sea, la comunicación es número uno. Vos podés ser gordo, flaco, podés quedarte atrás, podés quedarte adelante, ir al mango corriendo, cruzar toda la cancha, corriendo al paro como Usain Bolt, vos podés tener la condición que tengas, pero si no sabés comunitarse dentro de la cancha, haces del horno, no haces nada para tus compañeros, no haces nada para vos mismo, o sea, un jugador solo dentro de la cancha, podés ser buenísimo, pero es un juego en equipo, el pelón, ¿sabá? Podés tener a Oliver Lang, que es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, podés tener a un brasileño que está jugando allá en Estados Unidos, que está jugando en Sudamérica, o sea, que juegan el gigante, pero los locos entran a la cancha y no paran de hablar, no paran de decirle a sus compañeros dónde está, esto, aquello, otro, porque un compañero te puede salvar a vos tu espalda, te puede salvar un partido, y si te sacan a vos, es el loco que vos te dijiste dónde estaba toda la cancha y puede ganar el partido, ¿sabá? Entonces, generalmente, las posiciones que se juegan atrás son posiciones para personas que están todo el día hablando, que tienen un buen uso mental de la estrategia, o sea, saben cómo mover los jugadores dentro de la cancha, ¿sabá? Es el loco que ve, generalmente, toda la cancha, más o menos, también lo pueden ver a él, pero es el loco que tiene más tranquilidad, ¿sabá? Porque las líneas al fondo, lo que tiene la pintura es que, cuanto más lejos va la pelotita, pasa uno con las balas, puede guiar mucho más la bolita y pierde un poco más de velocidad, ¿sabá? Por la resistencia a él, ¿sabá? Entonces, el loco que está acá atrás, generalmente se llaman los guagos, ¿sabá? Es guagos zíper, que es toda esa línea así de largo, los implávitos largos que ustedes ven, se le dicen zíper, snake, vibora, cobra, se le puede decir de 300 mil maneras, hay gente que hacen inventos de los nombres, mágica, no sé, cosas así. Este, el back del zíper, este loco de allá, el back del centro, es este loco que está, finalmente, atrás del medio, atrás un poco más del cortado, pero lo que le dice, son los tres inflables principales, básicos, de atrás, generalmente, ¿sabá? Después tenemos los doros, el lado de oro, ¿sabá? El lado de oro, este, por lo general, son los que, o están muy, juegan bastante parados, trancan la cancha, este, generan como que, este, le rompen las bolas a los back, generalmente, después tenemos el medio, que es la agada esa que ven, que es una buena posición, ¿qué pasa? Con la tapa a la mitad de la cancha, entonces, realmente tiene que abrirse el juego, para poder, este, avanzar una, en la cancha, ¿no? Este, porque, tenés que estar tirándose afuera, no hacia adentro, ¿sabá? Entonces, si estás acá parado, no te preocupas tanto, porque se está tirando de allá atrás, no te preocupas tanto, van a estar, tirando, tirando, y la A se utiliza, generalmente, en situaciones, en las que tenés que, hacer un punto rápidamente, este, y, y sorpresivo, no se usa mucho, por un tema de estrategia, de que no, no estoy locas y nada, está muy sobrepuesto, nada, estratégicamente, no es, no es positivo, pero, te puede sorprender, a veces, tipo, gente que te aparece por ahí, no estás esperando, porque estás, obviamente, tirando el pesado, después tenemos el zíper, ¿qué sucede con el zíper? El zíper, generalmente, está controlado por, jugadores que están más front, front, o delanteros, o los locos flaquitos, que corren como pedo, y hacen cagar, hacen cagar a los delitos, esa, esa es la definición de un zíper, ¿sabá? El loco que sale corriendo, llega de entrada, que es inflable, tiene un 70% de controlar toda la cancha, ¿sabá? Está controlando el 70% de la cancha, nosotros, cuanto más al costado podemos estar de un inflable, ¿sabá? Más, más, cuanto más, nosotros tenemos frente a frente a un jugador, nosotros vemos, prácticamente, esto, más corriente, apenas, la marcadora, la máscara, estamos front, estamos de costado, cuanto más de costado estamos, tenemos más el cuerpo, porque ya empezamos a ver todo esto, todo esto, todo esto, y el loco se tiene que apretar, se tiene que estar, prácticamente metiendo la venta en inflable, ¿sabá? Para que el loco no me cae a tiro. Entonces, cuanto nosotros más nos podamos abrir, y más avanzar, ¿sabá? Estamos, este, estamos exponiendo más al loco que está del otro lado, ¿sabá? Por eso sucede, que cuando uno se mete al zíper, o se mete al 50, ahí, a la parte, se le dice 50, porque es la mitad de la cancha, a la parte del 50, tenés un control bastante importante, y el loco que está del otro lado, se va, si le dicen, vos, entré este loco para ahí, te clava para el otro lado, y sabe que si vos, seguís avanzando, te lo vas a, te lo vas a poner a todo el equipo, ¿sabá? te da años de juego, tipo, ves locos que, los locos van al mango, y los locos que están de acá, de los back, no hacen bien su laburo, es simple, en 30 segundos, en 13 segundos, se termina el juego, con un loco, que hizo bien su trabajo, se metió ahí, y los cabate a todos los locos, que estaban detrás de ti, ¿sabá? realmente uno, hizo la cabeza, y sabe que puede suceder esa posibilidad, bueno, si pongo un loco, a que no lo deje, ¿sabá? bueno, está, eso ya es otro tema estratégico, ¿sabá? pero, más o menos, se identificaron las, las cuatro zonas, ¿sabá? el back, siper, doro, y la X, el medio, se le dice X, antes porque era una X gigante, ahora se le cortó a la mitad, y se le dice la A, pero se sigue usando la X, porque es fácil de, ¿sabá? este, nada, me gustaría que pudieran, caminar un poquitito, tómense dos minutos, para caminar un poquito por la cancha, tirar cada uno de los implantes, las ventajas que pueden ver, las desventajas, este, obviamente el loco que juega, en esas cinco condiciones, tiene que ser un loco muy, muy ágil, este, mentalmente, como físicamente, y él tiene que ser un loco muy paciente, porque estás, tenés un control importantísimo, de la cancha, del lado del shipper, ¿sabá? vas al mismo que el lado de oro, pero el lado de oro, está más tranquilo, es un inflague grande, te podés acurrucar tranquilo, del otro lado, está tirado contra el intemperie, contra el cojo, te parás un poquito, ya tenés un loco o dos, que te están mirando, que saben que estás ahí, que podés hacer destrozos, y te están zumbando, tenés un loco que está de este lado, tenés tres cabellitas, que están contigo, olvídate, tenés que estar, sacar el mate, el termo, el diario, tranqui, esperar a que el otro loco hable, o bueno, armar vos las cosas, ¿no? este, hacer que las cosas sucedan, que es, es un tema más delicado, que ya después de muchos años, empezás a desarrollar, ¿está? Miren un poquito la cancha, por favor, y te sienten un poco a gusto, por favor. Muchísimamente creo que existe la necesidad, en las mismas canchas, de tirar por arriba, y porque también, claro, da otra oportunidad, estar en aquel lado, y te tirar por arriba, y te loco, y te puede pegar, eso, y te da otra oportunidad, y te da otra oportunidad, una guisada, la tenza, y en pele blando, pega ahí, rompe, ¿eh? y te da una caída, y te da lo que, boludo, o si no molesta, porque, a veces, a veces, tenés uno ahí atrás, y aunque le esté pegando, de nada, el finito, y luego que te entran a la cancha, y la molestidad de la marcada, te entra un poco más baja, porque ya hay que, eso en la caída, se puede pegar a otro loco, o sea, se le llama, si vos por ejemplo, te parás en medio, de acá de la cancha, de tenés, estás tapado, por tres, cuatro inflables, sabés que, el loco allá no te ve, pero vos tampoco lo ves, pero sabés que, si le das por arriba, el loco sabés que, siempre está teniendo por ahí, si le das por arriba, claro, y ves el cojo, le haces, no ves al loco, rompiendo, ves un pepazo, en el aire, con el sol, nada más, está buenísimo, ahí te, ahora, ahora, esta cancha, el loco no está, de donde te estoy, pero con qué, de donde te está, tirándolo de acá, cruzando, claro, vos por ejemplo, el loco está saliendo todo el tiempo, y vos sabés que, la velotita hace cierta curva, a ver, le calculás bien, tirás un poquito así, de repente, ves que hace un, pa, así, y después que le pegás al otro loco, que nunca supo, que no se puede hacer, ay, no se pasa en el tío, que es loco, ya, un campeonato, entre un partido, que sacan tío, pa un lado, pa el otro, no ves nadie, y el siguiente punto, na, na, pa, me quemé, y de repente, vea el otro loco, que me sigue tirando, pensando que yo todavía estaba, y ahí me di cuenta, viste, y vos, estás arpado, eso, tenés que tener una muy buena, salvo tu posición, y se entró, y se entró a tirar, a tirar, hasta que pasara, supo, como, la distancia, todo, se tomó la molestia, a ver, si vos, a ver, si este loco está ahí, yo le tiro, por ahí, no me está viendo, el loco probablemente, esté saliendo, para tirar, a este loco, o aquel, mira, y acá no me está viendo, pum, por ejemplo, todos ven el inflar, allá al costado, una lata gigante, Sí, bueno, esa lata, por ejemplo, si nosotros nos paramos por acá, nos paramos por acá, acá donde estoy yo, no la ves, sin embargo, con la curvita, le tirás un poquito por arriba, el loco nunca te vio tirar, nunca te vio pegar, ¿no? Claro, en inglés te le dice, sweet pot, o punto dulce, claro, son lugares que está, que se los encontrás, y se los en el clásico, con mucho, después de mucho tiempo, con la práctica, con mucha experiencia, ¿cuál es la medida reclamentaria? O es como tirar, que a veces no nos va a aparecer por ahí, tenemos poco de flales, si hubiéramos, si hubiéramos los 54, que era 44 flales, ahora, una pregunta, esta cancha, no es simétrica, a ver, cuando no es 10, si es simétrica, ¿eh? ¿eh? ¿sí es simétrica? ¿eh? O sea, es, la primera parte, no la utiliza, es así, no, claro, la simétrica, es, no, pero lo que no quiero, que, eso cambia, cambia, cambia de lado, cambia de lado, jugando cambia de lado, no se cambia de la cancha, no, 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 o sea, vos jugá, en vez de jugar por la izquierda, jugá por la derecha, acá, va por el otro lado, o jugá por el izquierda, acá, en el primero, vos, este, nada, alguna duda que tengan, más, o para que se haga poner las máscaras, para que se haga ver, nada, ninguna, bueno, vamos arriba, pónganse las máscaras, todo, la juajas, primero pónganse las máscaras, esa, la juajas, la juajas, la marcadora, la juajas,